¡Papá, güey! ¡Órale, ya llegamos al Waterfall! ¿Qué tal? Venimos de aquí porque dijo el compadre que se iba a meter en el agua. Mira, ahí al Waterfall. ¿Tú le crees? Yo, los dos. ¿Los dudes? Vamos a ver. ¿A poco así lo vas a hacer? Sí. ¿Te vas a meter con todo y tanga? Con todo y tanga. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Frío. Frío, ni que tuviera 90 años, güey. Es frío. Parece que va a llover, ay, mamá, me voy mojando. ¡Frojito! ¿Cuál frío? Yo aguanto el frío. Aunque no me ames, con el tiempo me amarás. Viste que no me ames. Sí, yo digo que no me ames. Aunque no me ames, con el tiempo me amarás. ¿Qué haces? Es un dicho dicho. Es un dicho dicho. Es que cuando te digan no me ames, con el tiempo me amarás. ¿Qué haces? No lo vas a hacer, güey. Oh, my God. No vas a hacer que le guste. Mira, el problema es este. Oye, ¿quién se va a meter? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Lo has hecho? ¿Te has ido por acá, compadre? Se te van a meter los huevos al estómago ¿A poco te vas a meter? A huevo Con tono y ropa No te preocupes, aquí trae huevo para secarlo Mira, para que te seque Te vas a sacar con servietas Me están volviendo más a ti que a mí Pues sí Son solos verte ¿Ya te vas a meter? Sí, quírate el vino y la camisa ¡Apaga, güey! ¡Ay, sí! ¡Apaga, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío, eres increíble! ¡Híjole, güey! ¡Aaah! 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 Métete bien, si no te vas a meter, métete bien Agárrate un palito si quieras No te vas a rebalar ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡No, manches! ¡Te vas a meter todo! ¡No! ¡No! me metí me metió así estaba frío mira como quedó bien no tiene frío que no dijo mi mamá que también se va a meter y si era que no dijo mi mamá mamá hazlo tú también tú también no te metiste es lo que dirás que era empapado de agua ok los dos de las manos se meten no se meten para que se nos bajen los tacos que te invité yo estoy agotando y la cebolla también mamá, let's go you can do it mira, otro día otro día vengo y ahí me meto right now, Eddie no, pues ya empapado de agua se ganó la puesta, no se la ganó no, porque no se metió todo completamente no, a huevo dije, me voy a meter en la cascada no, no dije me voy a sentar en algas en la cascada no, dijiste haz de cuenta que te metes a la regadera para que te caiga todo me apuesta fue a que me meto a la cascada y me metí esa fue la puesta no, a esa no te metiste no tú dijiste, yo me meto también y no te metiste vamos los dos, los dos mal estuve yo no estoy pinche loca como tú me dijiste loco como se dice para eso me para eso me gustabas para eso me gustabas culitos vamos ya llegó mi mamá ya llegó ya llegó mi madre ya se meten a asustarla BOOM what's up me asustas ¿dónde fuiste? fui allá abajo a la tienda a ver qué traía pero no encontré nada tengo una sorpresa para ti tengo una sorpresa para ti ¿de qué? follow me si llora si llora close your eyes close your eyes ¿de qué te picó? tapa tus ojos vente a la mesa ¿de qué te picó? llega a la mesa ¿eh? no me caí es que cierro los ojos alright ya ok aquí tengo dos cajas ya los voy a abrir aquí tengo dos cajas entonces son nomás puedes escoger uno ¿tienes que escoger uno? una de estas cajas tiene un premio perrón pero escoges uno y ábrelo y uno tiene como un premio pero nomás puedes escoger uno este ok a verlo ¿eh? ¿lo vas a abrir? sí ahora vamos a ver ¿qué es? pues ábrelo mis botas que yo quería sí ¿y esto? yo pensé que de mí no te ibas a acordar ábrelo Rafael ¿por qué haces esto? son 10 mil dólares y son de verdad Dios te dé más me la amamos wow las botas que quería gracias 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 hijo yo te vendría mucho 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 gracias Rafa mira no es pesada mira no es riquilla gracias hijos no de verdad que te lo agradezco mucho hijo muchas gracias nada más y puedo ver este ¿eh? ¿puedo ver este? sí pues también si quieres ay Rafael no hijo no 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 lo puedo creer también puedes abrirlo te agregaré dos pares de zapatos esa era la que yo quería sí sí mis botitas all right guys ay ya ese es el video gracias hijo ya gracias gracias es el video ya gracias 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 por ver el video y ya nos vemos para la próxima gracias bye peace bye yo no los conozco y no sé quién son estos mejor me voy caminando para la casa no es que no es que no la próxima que te pongas ese sin la puta camisa que te pongas ese sin la puta camisa cálmate que si no te sentaste allá te vas a sentar ese puto char pues gracias hijo, gracias, agradece, gracias no, no esos son nomás promiguelina estos nomás son promiguelina